Hola, mi nombre es Niña Mardones. Quiero contarles que soy un aprendiz en este maravilloso mundo de corretaje de propiedades. Hace poco hice un curso de corredores de propiedades impartido por nuestro abogado inmobiliario Don Salvador Macluv. Y quiero invitarles a cada uno de ustedes que vivan esta experiencia porque es maravillosa y que te lleva a aprender y ser un corredor exitoso muy bien preparado ya que él es un abogado inmobiliario y aparte de eso es un escritor que ha escrito el ABC de corretaje de propiedades que este libro es un libro maravilloso y es un libro muy completo que nos va a servir mucho para nuestra experiencia como corredor de propiedades. Quiero agradecerle a nuestro profesor, nuestro mentor Don Salvador Macluv y a todo su equipo por la maravillosa labor que hacen y yo he experimentado una experiencia y un aprendizaje y que es muy completo y quiero seguir trabajando en esto. Espero que no sea el único curso que imparta él para poder seguir adelante y perfeccionarme cada vez más y tener esta experiencia maravillosa que me ha tocado de vivir yo y todos mis compañeros. Estamos maravillados con este curso, así que los recomiendo, se los recomiendo a todos ustedes que quieran hacer este curso, háganlo y no se van a arrepentir. Les invito a ser integrantes de este gran grupo y maravilloso equipo inmobiliario impartido por nuestro profesor Salvador Macluv y seamos corredores de propiedades exitosos. Aprovechenlo. Gracias. Gracias.